En 5, en 4, en 3, en 3, en 2, 1 y a 1 Es puta ordenado, tío ¡Hombre! ¡Primera sangre, joder! No me lo puedo creer Es la primera vez en juego de armas de hace muchísimo tiempo que me hago primera sangre, chaval Mira en el tackle, ya está, apuñalando, si es que no me da tiempo ni cambiar un arma, tío ¡Es calocino! ¡Qué sensación las duales, tío! Las duales que son... ¡Qué asco de Dios! Da mucho asquete, eh Es imposible, dice el Fargan, el Fargan ya se ha resignado, ya Tío, yo, lo que tío Yo odio no las duales, yo odio la ejecución, tío ¡Pero es que me caló! ¡Pero es que me caló! Tío, me lo quita otro, me lo quita otro ahora, tío ¿Cómo? Lo he quitado yo Puedo coger las duales, verás Te queda tiempo todavía ¡Ah, tío! Me han matado, me cago en la puta ¡Ay, me vas a tener que hacer las duales! Los dejo de disparar pensando que mueren Ese es el fallo, Fargan, que les perdonas la vida ¡Hala, Fargan, tío! ¿Cómo te puedo yo dar? Tú, tú el cargado, tío ¡No! ¡Puto ataque, cabrón! Ha muerto de milagro ese, no ha muerto de milagro, chaval Se le ha aparecido la virgen y le ha dicho Vas a vivir Vas a vivir Sí, se le ha aparecido la virgen santa, ¿eh? Llego en la puta otra vez con la mierda escopeta, ¿eh? ¡Ah! ¡Querda! ¿Te ha pillado el 3? No, me he equivocado Tío, le he dado la seta sin querer Y no es la seta Ah, que... ¿te lo has vuelto a poner en el círculo? Siempre, siempre lo llevo en el círculo No me pongo nunca la seta Vale, 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 vale ¡Vamos, vamos! ¡Dios, tío! ¡Oye, yo! Yo no os veo a ustedes, ¿eh? Tú, ¿qué tal? Vamos, vamos Tú quédate ahí, Taker, que estás de puta madre Vamos, Taker, ataca ¡Uy, Fargan! ¡Uy, Fargan! Quédate tú, quédate ahí, ¿dónde estás? Bueno, ya, sí, ahí, ahí ¿Dónde estás ahora quédate? ¿Pero este no muere o qué? Ahora, vale, vale Me cago en el Fargan, tío ¿Pero cómo apareces ahí? No sé, el destino El destino El Fargan, ¿eh? Mira, este no muere El Drupin Freck O sea, es que aparezco Y me aparecéis detrás, tío No, no, no Yo me he dado la vuelta Y me apareces detrás, dice Pero si estabas tú detrás mío, cerdo Dice, me aparecéis detrás, ¿sabes? A cómerme no Vete, que te da vergüenza morir Ya, cabrón Estás aquí Mira, tío El Blaster no muere tampoco Eh, te he matado con la Scorpion De te tomado por culo, tú Ya, ya, sí Si me lo creo, me lo creo Vamos que me lo creo Y yo te metí una bala en un ojo Y vamos Como el que ve, yo ve En un ojo A ver ¿Quién es este? El ataque, campeón Se te veía venir a la de Wadding Que se te veía que eras tú, tío Toma, muere Vale, vale, vale Este ha muerto Venga, pues A los cerdo Campeando aquí arriba Que se las ve Vamos Ah, tío Farga Te voy a tomar por culo Campeo Serás, cabrón Que soy yo Ah Pues madre mía ¿Qué tenías ahí? Esto es el camping, eh Hombre ¿Y tú qué? Que te has vuelto a quedar ahí El camping gas Cabrón Ven aquí No muérete Míralo Ahora no mueres tú ¿Y qué? Ahora dirás que ha sido mala El francazo que te he metido Sí, venga Asómate otra vez Que te lo voy a explicar Me cago en todo, tío Me ha pasado el tren Rodando, tío Me ha matado Mierda, me ha matado Me cago en la puta Me cago en todo, tío Pero ¿por qué empiezo yo Primero a disparar? Puto tren Me la ha liado, eh El tren Ratus Te has montado el camping A la vez ahí, eh Por lo menos Te has montado el camping Estamos montado todo el camping gas Toma, toma Ahora sí No mueres, tío Es súper Irrealista todo, tío Pero si no has llegado ni a disparar Escucha Pues yo disparo Yo en mi cámara disparo, tío Pero el misil No sé Desaparece En esta, ¿no? Prefiero humillarme Fíjate lo que te digo A que me mates Con eso te lo digo todo Pero te humillo igual Frigga Mierda el braster de los huevos Tío, me ha matado No, no, no Hazla tú Me ha pillado otro Por la espalda Joder Os estáis escapando ya demasiado, eh Eso no Pero tío Me pasa uno por medio, tío Cabrón, te he visto Está mal Que yo conozco las técnicas de humillación Igual que tú, eh Claro Sé cómo se humilla Sé cómo se hace todo el tío Es que es tontería esto, tío Es que me cago en la puta Y este campeando aquí ¿Qué haces? A ver si te comes Me lo has pillado, cabrón Amigo Es lo que hay No mueres, tío No mueres Braster, tío Vete a tomar el porcúrlo un rato Me voy a cagar en todo No, tío Me ha matado Esto es surrealista, tío Fargan está desquiciado, eh No, tío Es que Mira, mira, mira Y para que quiero disparar No dispara Me matan por un lado Por otro Da igual Te ha matado Te ha matado otro, tío Me cago Venga, ataque Ya está Es que es el al que faltaba, tío Es el al que faltaba Yo lo siento mucho, tío Me cago en tú el Fargan, tío Yo lo siento mucho Apuñalar al puto Braster, tío Que va ganando Es que no lo entiendo, tío Eh, ¿por qué me tienes que apuñalar a mí, cabrón? Porque vas ganando, tío Da igual No a mí Que me estáis dejando Me cago en el puto Tacker De los cojones Ah, tío Vale, ha hecho una buena el Tacker Menos mal No, puto Braster Me ha vuelto a matar Va con la ballesta el Braster otra vez Madre mía, tú Toma Vale, venga No muere, tío Es que estoy alucinando, tú Te estás flipando, ¿no? Oh Y este tampoco ¡Hala! Hijo puto el Tacker Me ha enganchado Cabrón Alucino, tío Con lo que odio la ballista Y me la ha vuelto a poner El cerdo Es que la odio esta arma Nada, yo nada, tío Yo llevo con el lanzamisiles, tío Se lo digas, tío Con el lanzamisiles una hora, tío Toma Estabas vendido ahí Pero mal Me ha matado el lanzamisiles Toma Muérete Ese no, ese no A ver, aquí Toma No, no, yo voy a humillar ahora, eh Lo digo Lo digo